Afeitiders y futuros afeitiders, bienvenidos de nuevo a mi canal de TASTE para Fora Afeitado y hoy os mostraré cómo hacer espuma utilizando una crema de afeitar en tarro o en tubo. Y voy a utilizar para ello mi crema favorita, la Lea Classic en tarro, que sí, pesados, que me preguntáis en privado, pero ¿esta de verdad es tu crema favorita o está de vacile? Que no estoy de vacile, chavales, que esta es mi crema favorita. La crema Lea Classic en tubo, que sí, chavales, que sí, que es mi crema favorita, hácedme caso, que no me estoy quedando con vosotros. La brocha SEMOC 1305 de pelo de cerda y que no os coman el coco diciéndoos que las brochas de cerda no valen para hacer espuma con cremas. Esto es absolutamente falso. Las brochas de cerda valen perfectamente para utilizarlas con cremas. Y un tazón de vuestra preferencia, que os puede valer hasta el tazón de desayuno que compráis por un euro. Venga, y empezamos con la crema Lea Classic de tarro. Le quitamos la tapica a la crema, esta es de rosca, y ya sabéis, quitamos el exceso de agua de la brocha y cargamos directamente con la brocha en la crema, amigos, esto no tiene mayor ciencia. Ya veis que las puntas van a quedar impregnadas, como veis, y se acabó. Pero oye, que no te mola eso de rebañar la brocha en la crema, pues nada, le quitas el exceso de agua a la brocha y con las manos limpias, no seas guarros, lavaros las manos antes, le quitáis la tapa a la crema y vamos a utilizar el dedito, como veis. Y no necesitáis mucha cantidad de crema, quizá un gramo, abrís la brocha por el centro y aplicáis la crema al centro de la brocha. Pero que tampoco queréis utilizar el dedo, bueno, pues no pasa nada. Como siempre, quitamos el exceso de agua de la brocha, vamos a abrir la crema y con una cuchara de plástico, o podéis utilizar también unas cucharitas de estas de lado, quitamos un poco de crema, alrededor de un gramo, y la ponemos en el centro de la brocha. ¡Voilá! Y vamos a utilizar la crema de tubo. Como siempre, le quitamos el exceso de agua a la brocha. Recordad que siempre dejo las brochas en remojo por 5 o 10 minutos en agua templada. Abrimos la cremica en tubo y aplicamos la crema en el centro del nudo de la brocha, como estáis viendo. De nuevo, un gramo es más que suficiente. Hablar de tanto gramo me está volviendo la oco. Y pasamos a hacer la espuma en un tazón. Con la brocha ya cargada de crema, como más os guste, empezamos a hacer la espuma en el tazón. Y si veis que la espuma está bastante seca, lo único que tenéis que hacer es añadir un poco de agua en la mitad de la brocha, como me habéis visto hacer. Y darle caña brava, hermanos. Cañita brava. Cuanto más cañita brava, antes os va a salir la espuma. Haceme caso con esto. La espuma va a tener una consistencia densa, pero sin burbujas. Esto es muy importante. Aunque hay algunas personas que les gusta la espuma más aguada. Esto ya lo dejo a preferencia de cada persona. Y ahora pasamos a hacer la espuma directamente, o en la cara, o en mi calva cabeza. La brochica ya la teníamos cargada previamente con la espuma, así que empezamos a darle de nuevo cañita brava, hermanos. Y sinceramente os puedo decir que las brochas de cerda valen perfectamente para utilizarlas con cremas. Y si veis que la espuma todavía está seca, lo único que tenéis que hacer es añadir agua. Y esto es muy fácil. Mojamos las puntas de la brocha en agua caliente y seguimos haciendo espuma. Y os daréis cuenta de que la espuma ya está bien formada una vez que no veáis las burbujas. Aunque si os gusta más aguada, eso ya es cuestión de cada uno. A mí me gusta de esta consistencia y os puedo mostrar la cantidad que he hecho de la misma. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista, amigos!